Vamos a hablar de la cooperativa Lechman de la provincia de Santa Fe, una asociación que tiende a mejorar los niveles de productividad en los agricultores y ganaderos de la zona centro de la República Argentina. Hemos dialogado con el médico veterinario Emanuel Gatti, el exgerente de nutrición animal de la cooperativa Lechman. Nosotros de la cooperativa tenemos dos fábricas de alimentos balanceados, una fábrica de premezcla, donde estamos llegando, alimentando casi a 10.000 animales por día, sobre todo en la cuenca central y el norte de la provincia, con un equipo de más de 13 profesionales de técnicos, asesores técnicos que están en la calle. Así que para mí es un orgullo ser la cabeza de este gran equipo y tenemos un equipo impresionante de la Lechman, que todos los productores siempre nos hacen llegar las felicitaciones por el gran equipo que tenemos. Nosotros trabajamos siempre en función de mejorarle la productividad al productor. Por eso le brindamos servicios de análisis de forraje, análisis de agua, trabajando con software de última generación para generar la dieta que sea más eficiente para cada categoría animal. Y bueno, todos estos servicios le brinda la cooperativa a todos sus asociados. Nosotros vamos a llegar al año 2050 para alimentar a 10 billones de personas, ¿no es cierto? Y vamos a tener que crecer el consumo, la producción de alimento en un 60, un 80% para alimentar a tantas personas del mundo. Entonces ahí la ganadería cobra un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque el 60% del mundo hay tierras que no son aptas para la agricultura y solamente hay forrajes, forrajes secos. Entonces la ganadería, el rumiante toma, digo rumiante, porque puede ser una vaca o un búfalo, las cabras, un camello. Cualquier rumiante toma un rol importantísimo porque puede llegar a digerir, digamos, es lo único que tiene capacidad de digerir fibra, pasto, digamos, FDN, convertirlo por el rumen que tiene en proteína de alto valor biológico, como es la carne y la leche, que puede alimentar, digamos, de mejor manera a la población. Entonces, bueno, el rol que tiene el rumiante es importantísimo. Entonces, la nueva tendencia es la investigación sobre disminuir, digamos, la emisión de metano, porque por ahí se castiga mucho al rumiante, que es un, digamos, el efecto invernadero, que produce gas en efecto invernadero, pero todos sabemos que, digamos, la producción, la quema de combustibles fósiles la supera a la contaminación, tiene posibilidad, digamos, de retención de carbono por los pastizales. Bueno, entonces la nueva tendencia es cómo podemos hacer que ese rumen o que esa vaca sea más eficiente, a ser más eficiente, digamos, vamos a producir más producto, más carne, más leche, ¿no es cierto?, con menos uso de insumos y de agua. Y, bueno, con todas las nuevas tecnologías de probióticos, prebióticos, todos, digamos, los aditivos naturales, evitando, obviamente, el uso de antibióticos. Así que, más o menos, esa es la idea, trabajar, digamos, centrarnos en las nuevas tecnologías que hay para hacer un animal más eficiente y hacer un animal más eficiente, obviamente, va a tener menos impacto ambiental. ¿El productor ganadero se sube a este caballo de la modernización y de la medición? ¿Busca la eficiencia a través de los datos, de los números y la implementación de tecnologías? Digamos, dentro de los productores, digamos, hay de todos los tipos, hay productores que no y productores que sí. Por eso nosotros de la cooperativa acompañamos a todos estos tipos de eventos, porque, en realidad, estamos pensando para el año 2050. Y, obviamente, todos los centenios y milenios que están hoy, que son 400 personas que están acá, son las que tienen que tomar esa bandera, que sí que le importa la información, le importa el medio ambiente, le importa, digamos, el ámbito social donde viven y tienen ese legado de decir queremos dejar un mundo para sus sucesores. Así que es importantísimo, justamente, todo esto para que los jóvenes, hijos de productores, nuevos técnicos, porque hay de las facultades de agronomía y veterinaria, tomen esta bandera y que se empiece a implementar toda esta nueva tecnología. ¡Suscríbete al canal!